Buenas noches a todos, bienvenidos. Abrimos una nueva semana aquí en La Huella del Crimen y lo hacemos con el misterioso papel que juega la cantante venezolana, la que es la prima de Juan Guaidó en el crimen de Chilo Eches. Ya hablamos sobre este asunto la pasada semana, pero parece ser que ha quedado en libertad. La Guardia Civil continúa las pesquisas del triple asesinato de Chilo Eches centrado en las diligencias en el papel que tuvo Winni-Beth Bonnie Guaidó, como saben, insisto, la prima de Juan Guaidó. Y la policía salva a una mujer a punto de morir estrangulada por su pareja. Ha sucedido en Madrid, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado a las dos de la madrugada en el distrito de Hortaleza. Allí, un ciudadano de origen colombiano, violento y extremadamente celoso, según los testigos, comenzó una fuerte discusión con su pareja a la que acusaba de haberle sido infiel. Y una banda latina ataca a machetazos a un equipo de fútbol de Ciudad Lineal en Madrid. La víctima, solo por darles a ustedes un dato, sufrió una fractura abierta de fémur a consecuencia del machetazo. Y allá en el cadáver de Félix Esquerdo, en Alicante, fue el hombre que desapareció en el Campello allá por el año 2020. La Guardia Civil, esto llama la atención porque la noticia dice que no ha identificado el cuerpo, aunque ya se están haciendo las gestiones para poder determinar a quién corresponde. Vamos a aclarar este extremo en el programa de hoy. ¿Se ha identificado el cuerpo y es Félix Esquerdo? O se está esperando identificar el cuerpo y en consecuencia no pueden saber si es Félix Esquerdo. Y ocupan la casa de una enferma de Parkinson. El Caradura, además, alquila las habitaciones en la Feria de Sevilla, con un par, sí. La mujer enferma de Parkinson lleva la nada despreciable cantidad de un año y medio. Un año y medio luchando sin éxito para desahuciar a uno de Kupa que, además de quitarle la casa, pues como les decíamos, tiene la enorme cara dura de alquilar habitaciones a turistas en la Feria de Sevilla. Con lo cual, como pueden imaginar, el tipo se está, o la tipa, se está forrando. ¿Y quién es el narco de Wikipedia atrincherado que encañonó a la Guardia Civil cuando intentó detenerle? El detenido también tuvo involucrados tanto a su hijo como a su pareja. Y volvemos a hablar en este programa de violencia en las prisiones, concretamente en Cataluña. Esto es un auténtico y absoluto desastre. En este caso, les hablamos de la cárcel de Lérida, donde un recluso, pues nada, ha hecho un agujero en la pared para atacar a otro preso de esta guisa. Va a las cárceles en Cataluña. Es una nueva ocasión de peligro en las cárceles catalanas. En la noche de este sábado, los funcionarios de prisión han tenido que intervenir ante uno de los sucesos más graves que registra este centro penitenciario. Fíjense en el último lustro y tensión en el aeropuerto de Barajas. Dos policías han sido heridos al detener a un ciudadano, a un personaje que pasaba por allí y estaba además indocumentado. Los agentes advirtieron que el hombre presentaba una actitud sospechosa y procedieron a su identificación. Han herido a estos policías en la Terminal 2 del aeropuerto de Madrid. Y hoy les contamos la tenebrosa historia del fantasma de la Rábida. Es el testimonio de una persona que dice haber vivido un encuentro paranormal en este antiguo convento. Durante una visita turística, esta persona asegura haber presenciado la aparición de un monje fantasma. Pues todo esto y mucho más aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. La Tenebrosa del Crimen Francamos como es habitual presentando a nuestro equipo de expertos Miguel Sánchez. Ya saben, es policía. Nosotros le llamamos el triple policía. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, os veo a todos muy cargados de trabajos editoriales. Ahora me lo vais a contar y también a los telespectadores. Por cierto, tenemos una cierta tendencia en los últimos días a hablar de libros, lo cual es fabuloso. Porque recordamos que en nuestro programa especial sobre sucesos en los colegios, la semana pasada, el último día, el pasado jueves, hablamos y propusimos también libros interesantísimos. Manuel Bernaldez, muy buenas noches. Buenas noches. Otro de los autores de los libros que ocupan esta mesa. Esta mesa, qué hermoso, es verdad. Es verdad. Es una de las fiestas más bonitas. Bueno, yo hace muchísimo tiempo que no estoy en Barcelona. Desde luego, San Jordi en Barcelona era una de las fiestas más hermosas que he visto nunca, vamos. Bueno, pues es una onomástica nacional. Es el patrono del cárcel. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero la celebración de San Jorge, de San Jordi, del Día de la Rosa, del 23 de abril en Barcelona, era algo... No, no, era una fantasía. Era una verdadera fantasía. Pero yo lo le indico como... Claro, claro, por supuesto. Pero nadie, en mi modestísima opinión, como lo hacía Cataluña y esa barcelona. Era el Día de San Jordi, el Día de las Rosas y de los libros. Claro, yo pienso que ante el estado de suciedad, de delincuencia, de inseguridad, de desastre político en el ayuntamiento y en la comunidad, pues yo supongo que esa hermosísima fiesta que rendía tributo a los libros, pues supongo que se habrá convertido... Estaban todas las editoriales. Las editoriales, Planeta, era impresionante. Bueno, pues sí, a mí me parece un suceso lo que ha ocurrido en Barcelona. Cómo pasar de ser una ciudad cosmopolita y hermosa a ser una ciudad provinciana y basura. Es terrible, sí. Yo considero que esto es un suceso. Pepe Bonet, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, recordar que Manuel Bernal dice que es abogado, que Pepe Bonet también, del despacho Trillo, Figueroa y Bonet. Bienvenido. Bien hallado. Tú eres el rey de San Jordi hoy en el programa, pero tú tienes un monto de tres libros. Sí, sí. Manuel Bernaldez, uno. Sí, sí. Yo tengo uno. Yo tengo otro. Y tú tienes otro, efectivamente. Yo lo único que puedo decir es que, aprovechando que mañana es San Jorge, San Jordi, pues la verdad es que siento envidia de los compañeros presentes, de Miguel Sánchez, que ha preparado un libro maravilloso y divertido, y por supuesto de mi compañero y amigo Manuel Bernaldez, que ha escrito una novela histórica maravillosa y que en ella se ve reflejada el conocimiento que él, como abogado y como docto en la historia y demás, posee a la hora de escribir y a la hora de narrar y de versarnos a los demás de su amplio conocimiento. Por tanto, la verdad es que es un orgullo formar parte de esta mesa. No digo nada de nuestra presentadora, porque ella no necesita escribir. Basta con su dominio del lenguaje y la palabra. Ole, ole, ole. También escribo, ¿eh? También, también. También escribo, ¿eh? También. Pero me uno a ella con lo que ha señalado, porque los que hemos vivido en Barcelona sabemos bien lo que era este día de San Jordi. Qué hermoso. En la Rambla, donde te regalaban una rosa y tú regalabas un libro. Y se ha convertido también, sigue siendo, la Rambla sigue siendo un lugar muy apetecible y sobre todo muy noticioso. Entonces se regalaba libros y rosas, hoy es noticioso porque hay una cantidad de chorizos, mangantes y delincuentes que han conseguido que hasta se formen patrullas ciudadanas con un silbato, con un pito, persiguiendo a los que incumplen la ley y asaltan a los turistas y demás. Sabía yo que terminábamos en sucesos, porque al final, y lamentablemente es lo de siempre, debemos exigir al gobierno seguridad, ¿verdad? Para eso pagamos impuestos. El problema es que el gobierno no solamente no ofrece seguridad, sino que, como ustedes saben, con determinadas maniobras se está creando una inseguridad terrible en nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que están pasando varias cosas. Una, que hay personas que se están tomando la justicia por su mano ante la frustración de la falta de justicia de este país. Y otra, que los ciudadanos, además de pagar impuestos, pues tienen que hacer patrullas ciudadanas, porque el gobierno, a pesar de cobrarnos los impuestos, no garantiza nuestra seguridad. En fin, como siempre, vaya gobierno, vaya basura. Y nosotros pagando impuestos, terrible. Antes de arrancar, permítenme darles los títulos de estos dos libros con los que hemos arrancado el programa, hoy como un homenaje al día de San Jordi. Traumas y Sandeces, editorial Fanes, es así, ¿verdad?, de nuestro colaborador Miguel Sánchez. Y esta novela histórica, desde las aguas del olvido, de nuestro querido Manuel Bernaldez. Y la editorial es Círculo Rojo. Pues, si les apetece, están en el mercado, están a la venta. El misterioso papel de la prima de Juan Guaidó en el crimen de Chiloéches ha quedado absuelta. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Encantado, como siempre. Gracias por acompañarnos un día más en este de tu programa. Bueno, la verdad es que todo era muy confuso la semana pasada porque, de pronto, en medio de esta noticia de la crónica negra de Chiloéches, apareció una influencer, una cantante, una treintañera venezolana, caray, que al parecer es prima de Guaidó. Y ahora queda absuelta, pero la investigación se centra en ella. Por Dios, acláranos este extremo. Bueno, eso es que queda absuelta lo que dice ella. Ahora veremos a ver si queda o no queda. La verdad es que hay muchas incógnitas en torno a esta mujer. También es verdad que se ha decretado el secreto del sumario y, por tanto, no tenemos toda la información y, seguramente, podríamos despejar muchísimas dudas y la despejaremos cuando tengamos el sumario abierto. Lo que sabemos y lo que tenemos sobre la mesa a día de hoy, pues ya sabemos, son tres detenciones por la supuesta comisión de tres asesinatos, un robo en casa habitada y un incendio. De esas tres detenciones, dos han terminado en prisión provisional, la de David, que ya sabemos, el amigo del exnovio de la hija asesinada, y Fernando, que eran amigos. Y, como curiosidad, y para quitar un poco de hierro a este asunto, comentarte que estas dos personas pertenecían a una peña de su localidad que se llama, curiosamente, La Prisión y que ellos mismos iban disfrazados de presos cuando hay fiestas. Me ha parecido un detalle un poco curioso como para quitar un poco de hierro a este tema tan escabroso. Luego, por otra parte, ya seriamente otra vez, pues está Windy, esta chica tan enigmática, que al parecer es la pareja sentimental de Fernando y la autoproclamada prima del expresidente Guaidó. También parece que es cantante con una carrera musical decente y una influencer bastante conocida en el sector de su sector, de que la gente la conozca. Yo, de luego, no la conocía. Bien, esta chica ha quedado en libertad provisional con prohibición de abandonar nuestro territorio y con retirada de pasaporte y con comparecencias 1 y 15 de cada mes. Es decir, no está absuelta, ni está sobreseída. Está, lógicamente, investigada, pero con unas medidas menos restrictivas de derechos fundamentales que los otros dos. ¿Por qué la situación está un tanto enigmática? Porque a mí no me cuadran determinadas cosas de Windy. Primero, la Guardia Civil la sitúa en la propia vivienda. Por tanto, es difícil separar su condición de la de un autor, un coautor o un cómplice, por cuanto, hombre, si ha ido a la casa, no digo yo que haya ido a llevarles a rezar un rosario. Evidentemente, ha ido a robar esa casa como mínimo. Luego, como acabó la cosa, con tres atresinatos de los pobres padres y de la niña y con el incendio de la casa. Pero si la situamos fuera, que es lo que sostiene ella, que ella dice que se lo cuenta su pareja, que se ha declarado, digamos, culpable, pues estaríamos en el terreno del encubrimiento. Pero primero tenía que explicar por qué ella habría huido 30 kilómetros a un hotel desde el lugar de los hechos si no tenía nada que ocultar. Y en cualquier caso, si se va al hotel con una persona que acaba de cometer este acto, pues como ella dice, sabe perfectamente que traía objetos robados, manchados de sangre, las manos manchadas de tu sangre y posiblemente de la de él a la cuchillar a estas pobres personas. Por tanto, nos situaríamos en el terreno del encubrimiento del artículo 451 del Código Penal que prevé, ya sabemos, penas de prisión de seis meses a tres años. Ahora bien, ese artículo también prevé excepción de responsabilidad, es decir, una excepción para aquellos encubridores que son cónyuge o persona ligada por análoga relación de efectividad, es decir, exactamente lo que tenía Wendy con Fernando y por tanto no es que quede suelta, sino que el día de mañana si hay un juicio quedará absuelta, de momento no lo está y en cualquier caso tendremos que esperar y a día de hoy lo que sí podemos decir es que con este argumento también se podrían incluso cuestionar las medidas que se han instaurado respecto a ella. No ha quedado en prisión, pero hombre, se le ha limitado la libertad para salir de España y la comparecencia los días 1 y 15 de cada mes. A partir de aquí, María José, pues decirte que el sistema para mí ha fallado, podríamos reabrir, que tienes en tu plato excelentes profesionales, pues reabrir el debate de este programa que ya es muy manido respecto a la legítima defensa en el homicidio cuando hay un robo en casa habitada y se teme por tu propia vida. Ya sabemos lo que dice la ley, lo vamos a repetir, la proporcionalidad, la necesidad, la agresión ilegítima, etcétera, el bien jurídico vida, que es diferente al bien jurídico de leche propiedad, todo está muy bien, pero aquí el sistema ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Porque el móvil de robo está demostrado que era el robo de unos relojes y unos cuantos puñados o como queramos de euros, pero al final todo esto se fue de madre y acabó en tres asesinatos y un incendio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés si estas dos personas, los padres o la propia hija, se hubieran defendido y hubieran acabado con la vida de estos tres supuestos atracadores? Pues a lo mejor estamos hablando de prisiones preventivas, al contrario, y a lo mejor el día de mañana acabamos en condenas como los pueblos ancianos que ya hemos comentado en tu programa en otras ocasiones. Efectivamente, recordemos que el pobre señor que se enfrentó al tipo de la motosierra con 80 años, le ha caído 6 años, un jurado popular que en mi opinión se podían ir a su casa a hacer sus labores. Y el caso de Ribo que también hemos hablado en tu programa, etc. La cuestión, para ir terminando, es ¿se puede justificar un homicidio si conoces al ladrón? Esto es un absurdo, no se puede llevar esto a un parlamento ni mucho menos, pero nos puede abrir un poco la puerta a empezar a reflexionar y hablar del precedente de si lo eches, porque el debate desde luego está servido y creo que se podría como mínimo llevar esto al parlamento para darle una vuelta de tuerca porque el debate está en la sociedad y yo creo que es mayoritariamente proclive a esto, a regular estas situaciones de ataques a tu vivienda cuando estás dentro y temes por tu vida. Recordemos que en el año 2015 se reformó el Código Penal y se instauró la prisión permanente revisable. En aquel momento recordémonos había manifestaciones, había debates, parecía que era una salvajada que nos íbamos a aparecer a Estados Unidos, la silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal y al final todo se ha hecho de manera legal, de manera coherente, está aplicada en el Código Penal la prisión permanente revisable aceptada por todos para determinados delitos y por tanto yo confío que el día de mañana pues se pueda abrir un debate en un futuro próximo y se pueda regular cómo puede convivir el derecho de la propiedad y el derecho a la propia vida en casos de atracos, robos a tu propia vivienda. Interesantísimo, Jorge Vázquez, especialmente en este programa que es para nosotros un enorme caballo de batalla, la seguridad, la defensa de nuestra vida en nuestras casas. creo que creo que es fácil entenderlo, no puedo comprender que haya que legislar para defender que alguien pueda defenderse si entran en su casa a matarlo, ya que el gobierno no le defiende, es que manda un nariz a ese. Gracias, Jorge, muy buenas noches. Igualmente para todos, un placer, hasta luego. Gracias, interesantísima aportación, ¿verdad? Nuestro compañero que además de informarnos sobre el suceso en sí mismo, pues ha abierto nuevamente este melo. Este caso no tiene nada que ver con la legítima defensa, este es un robo con un asesinato al mismo tiempo, los han robado y los han matado, o sea, será un homicidio, será un asesinato, se ventilarán en el juicio, pero no tiene nada que ver con un caso de legítima defensa por parte de las víctimas porque no sabemos que los pobres ni que lo hayan intentado, porque además parece ser Era un supuesto, Jorge estaba haciendo un supuesto, no estaba vinculándolo. José, yo creo que era un supuesto un poco, y que lo diga yo un poco irónico, traído por los pelos, porque no tiene nada que ver este caso con una legítima defensa. Bueno, él reflexionaba qué hubiera pasado. La legítima defensa es el caso del librero, que es un auténtico escándalo, que le han caído seis años, aunque no está firme la sentencia, hay que esperar a ver qué es lo que sucede. También dijimos que no va a ir a la cárcel. Y yo creo que la revisión de la sentencia le van a dejar una pena de unos dos años o por ahí, que es lo que ha estado en prisión y no va a ir a prisión. O sea, que yo creo que este hombre no va a ir a prisión, sospecho. Pero también hubo otro caso, acordaros, que lo vimos aquí también, del que cortó una vena, una arteria con una lanza que tenía con un cuchillo y también lo condenaron por haber pegado un lanzazo a alguien al bulto a ver qué lo cabía. Y también en este caso lo condenaron. O sea, que está habiendo ya muchos casos de legítima defensa e igual hay que reivindicar por estos casos una nueva visión de ese tema, aunque es un tema vidrioso. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Claro, efectivamente, lo hemos dicho aquí, ya lo hemos repetido, que la propiedad no tiene que ceder un bien absoluto. Yo creo que también hay que tener en cuenta algún pequeño detalle como aquel que dijimos. Alguien que se equivoca en una casa que por el mero hecho de estar en una propiedad no tienes toda la razón y puedes quitar la vida a alguien en tu propio domicilio y cometer un homicidio, un asesinato. Vale, y cómo, vale, y cómo... Lo he dicho ya hasta la saciedad. Ya, ya, y yo hasta la saciedad también lo estoy diciendo. Y cómo diferenciamos una persona que ha entrado en nuestra casa porque se ha equivocado, jaja, o viene a robar, a violar, a extorsionar. Hombre, para eso está el sumario y para eso está analizar los hechos. No, no, yo, 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 ¿cómo me aclaro? Tú si no te aclaras... Yo primero le digo, a ver, señor que viene a violar, señor delincuente, siéntese que le voy... Mira, yo aquí en este caso del que nos estamos ocupando el del robo, lo que sí que es curioso que en un principio se dijo que el hijo estaba de fiesta, el hijo estaba dentro. Estaba dentro, estaba en la habitación. Estaba de fiesta, pero estaba dentro, él se salva porque cierra por dentro la habitación y se escapa por la ventana y llama luego por teléfono a la policía. Él no estaba fuera de la casa. No, no, él estaba dentro de la casa y fue el primero que sorprende a este hombre que parece ser que entra solo. Parece ser que entra solo. Lo que sí que, si os dais cuenta, el hombre este era 90 kilos o 100 kilos, era de cinturón negro de karate o segundo dan, ¿cómo es posible que un mintunti, porque luego se le ve que es un tío que no tiene media guanta, ¿cómo es posible que se haga con él y le mate si es que le sorprende cara a cara, aunque hubiera llevado un cuchillo? Ahí algunas veces vemos la mala leche de las personas que supera la agilidad o la buena preparación de otras. Le pega el primer tajo y luego se hace con él. Pero en esos casos comidas de María José no puedes especular porque te puede costar la vida, ¿no? Claro. En esos casos, en la duda, más vale que te condenen a dos años a que te lleven a un cementerio. No le hubieran... Ahí seguramente si es al revés y él se hace con el delincuente no lo hubieran condenado. Lo que sí que también quería hacer... Pero es pedir algo extraordinario. También quería hacer... Hay como un chaval aquel del patín que murió en Londres por tratar de ayudar a uno y lo mataron con el patín. Sí, pero aquí yo quisiera decir una cosa que me parece importante y que puede servir a alguien de todo lo que estamos hablando aquí porque son hechos pasados y ya no tienen remedio, ¿no? Pero como prevención, aquí todo el pueblo sabía que tenía una colección de relojes. Todo el mundo sabía que tenían dinero en casa y una colección... Lo he dicho, lo he dicho. Sí, el tema que estamos aquí tratando. Que tenía una colección de relojes de mucho valor y que tenía dinero en efectivo. Esas cosas no hay que decirlas públicamente. Todo el mundo calladito que tenga algo en casa porque puede dar lugar a que alguno esté allí al loro y luego... Parece que pasa mucho lo asalto a los futbolistas, ¿eh? Por la publicidad que hacen en las redes. La publicidad que se hacen allí sus fotitos con los relojes y luego encima saben cuándo están jugando y ahora están en casa no hay nadie. En ese momento. Entonces, hay que tener en cuenta que no facilitar información. Es una de las cosas que al menos decirlo aquí para que la gente no presuma del dinero que tiene que hacer. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que la exhibición es un valor. Sí, pero en cualquier bar, en cualquier sitio hay alguien que está allí al acecho. No, no, están las redes. Si es que lo ves por las redes. A lo mejor hasta ha anunciado la colección que tiene en algún sitio. Seguro, seguro. Pero a lo mejor lo dijo ayer en el pueblo dónde lo tenía, que lo tenía en casa porque si tú lo tienes en una caja fuerte pues es más difícil de atacar. Y no es lamentable que no puedas decir que tienes algo. lo que uno tiene o lo que deja de tener porque siempre hay algún individuo que efectivamente lo oye pero ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad que nos debe el gobierno? Claro, es que nosotros pagamos por eso. Sí, pero estamos ante unos hechos que es mejor no decirlo. Si estuviéramos en un país completamente seguro hay que ser discreto visto cómo está el panorama. Está clarísimo. Pero si aún en el último de los casos que ocurra un accidente o un robo o un asesinato como ese lo que pedimos es responsabilidad al que lo ha cometido el delito. y ese tío no tiene que salir de la cárcel en la puñetera vida. Ese se tiene que pudrir. Están detenidos todos, ¿no? Están detenidos los dos. Están detenidos y a la otra la ha puesto en libertad. Pero eso es raro porque lo que está hablando la familia Guaidó ha dementido que sea familia de ellos. Sí, efectivamente. Puede ser que sea una prima o que no. Ha dicho que se atribuye el parentesco pero que ni está ni se la espera, vamos. Yo puedo tener una prima por ahí que cometa por ahí. No, pero lo han negado además. Lo han negado también. Julio de la Fuente nos va a hablar sobre esta muchacha. Julio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Julio. Un enigma tremendo como esta mujer con una carrera medio decente. Acaba en Chiloéche. ¿Qué sabes de esta circunstancia? Es sorprendente. Todavía no tenemos todas las informaciones verificadas de esta trayectoria. Bueno, hay que empezar diciendo como bien han apuntado algunos de los colaboradores que tienes esta noche que la familia Guaidó el presidente encargado del gobierno de Venezuela pues efectivamente desmiente que sea familia el suyo. Es verdad que sí comparte apellido. Puede ser a lo mejor alguna prima, alguna sobrina lejada de Juan Guaidó. Independientemente de eso, es verdad que es venezolana. se también tiene algún antecedente por algún accidente de tráfico en Colombia. En México, ¿verdad? En Colombia. Ah, en Colombia. Y es verdad que desde hace un tiempo se la ha visto por España, precisamente por esa zona de Guadalajara, de Pío, Chilo Eches, etcétera. Es decir, no sabemos muy bien por qué. Es verdad que hay rumores de que conoció a Fernando, el supuesto autor material del triple crimen de Chilo Eches, pues en un club de estrictis o de alterne, algo así. Ella estaba trabajando en el, o sea, ella estaba trabajando, actuando en el club de alterne. Al parecer, esas son las informaciones. Es verdad que llamaba mucho la atención de que una chica con 33, 34 años estuviera saliendo pues con un esmirriado, le llamaban en el pueblo, no es un calificativo que lo hemos puesto los periodistas, sino los propios vecinos, que estuviera con esta persona, con Fernando, porque llamaba mucho la atención ella era una chica exuberante, mucho más mayor que él y que los amigos con los que se rodeaba. Sea como fuere, es verdad que ella planificó el lugar en el que iban a reposar después de ese robo frustrado. Bueno, el robo fue, pero le salió mal, no estaba muy organizado, parece que el asunto se le fue la mano, el machete, desgraciadamente, y supuestamente a Fernando, con el que acabaría con la vida de un matrimonio y su hija pequeña, y por tanto, veremos a ver el papel de Wendy, de esta chica, en principio se hablaba de encubrimiento, pero realmente tiene los tres delitos, también el de homicidio, aunque el juez ha decidido que ella, por determinadas circunstancias y porque no, o tiene de momento acreditado que no es la autora material de esas muertes o que no estuvo en esa casa, aunque sí acompañara a su novio, sea por los motivos que fuere, está en libertad, pero provisional a la espera de juicio, los cargos pueden aumentar, pueden acabar en la cárcel como cualquiera de las otras dos personas. Así que, ella decía que estaba suelta en alguna declaración, no sé si lo habéis escuchado, pero claro, solo se tendrá que acreditar un juez una vez acabe, pues, un juez o un jurado popular una vez acabe el proceso judicial que tan siquiera ha comenzado y está bajo secreto de sumario. Precisamente, Julio, así habríamos, ¿no?, con la supuesta absolución de la supuesta prima de Guaidó. Prima. Julio de la Fuente, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Muy buena semana. Un saludo. Gracias. Creo que además hay muchos hechos que nos involucran totalmente. Parece ser que en el hotel en el que estaban han cogido las joyas, estaban sangrentadas, ella le ha hecho reservar en el hotel, era la compañera sentimental. Y estaba allí metida. Entonces, una complicidad necesaria. Claro, es que la diferencia en esta cuestión es que a ella la acusen de cómplice o de cooperadora necesaria. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el cómplice, aunque lo fuere, no haría falta su intervención para que se llevara a cabo el delito. En cambio, en cooperadora necesaria, sí. Y fundamentalmente el cooperador necesario va a ser castigado con la misma pena que el autor. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. Y entonces, que ella esté detenida, pero es verdad que le han retirado el pasaporte y le obligan a ir todas las semanas al juzgado. Pues nada, le ha suelta absolutamente nada de nada el verano ya está aquí, queridos amigos. y la pregunta es clara. ¿Te gustaría perder unos kilos de más? Piénsalo. ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. Fíjate, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre ¿por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida ni se muevan que la huella del crimen solo ha hecho que arrancar. ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen. una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita o visita naturhaus punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa Y antes de pasar con el siguiente caso, permítanme que comparta con todos ustedes un pequeño comentario que se ha hecho en la mesa. Lo ha hecho Manuel Bernaldez y me ha parecido de enorme interés. Dice, antes en España había picaros y de pronto he recordado la picaresca española con el lazarillo de Tormes. Y dice, antes había picaros, ahora hay asesinos. Esa es la realidad de los últimos 20 años máximo. 15, 25. El país ha ido degenerando en todos los niveles. Incluso en la delincuencia también. Bueno, en la delincuencia yo tampoco estaría tan de acuerdo. Bueno, porque os acordáis, en la época de los 80, al principio de los 80, hubo una reforma del ministro de Desma. Bueno, desde entonces viene el tema. Que salieron todos los delincuentes a la calle y aquello era la jungla. Nadie podía dejar el coche porque en 5 minutos te rompían la ventanilla. O sea, que en aquella época yo creo que... Sí, pero aquí estamos hablando de asesinatos. Y asesinatos. Aquí estamos hablando de crímenes todos los días. Ya hemos dicho también en cuanto a asesinatos que estamos, pero somos los más seguros de Europa. En cuanto a asesinatos. Sí, pero eso no consuelo. Perdona, voy a... Efectivamente, que no consuela al que lo sufre. Pero bueno, tengamos que decir cifras también que tenemos, me parece que era 0,6 por cada 100.000 habitantes de asesinatos de este tipo. Cuando estaba en Europa estábamos a dos y pico. Estamos llegando a un grado peligrosísimo. Yo me acuerdo que en los años 70, 80, en el coche podía llevar el brazo sin ningún problema. Y a mí me dijo entonces un venezolano, está usted loco, le van a arrancar el brazo. Digo, pero ¿qué me cuentas? Dicen, en Venezuela no puedes ir con el coche bajado, el cristal, porque te arrancan el brazo para llevarse el reloj. Aquí ahora estamos llegando a eso. Puede ocurrir aquí también porque los delincuentes se fijan en un coche bueno si la persona lleva el reloj. Pero antes no pasaba eso, Miguel. Pero en cuanto a delincuencia común, yo os aseguro que en el 84, 85, aquello era la jungla, mucho más que ahora. Bueno, discutiremos nuevamente esa circunstancia con las cifras en la mesa. La policía salva a una mujer a punto de morir estrangulada por su marido. Al parecer, los hechos tuvieron lugar este sábado, pasadas las 2 de la madrugada, en el distrito de Hortaleza. Allí un ciudadano de origen colombiano, violento y extremadamente celoso, según los testigos, comenzó una fuerte discusión con su pareja a la que acusaba de serle infiel. Y la policía ahí, raudos y veloces. Vamos, que le faltó el canto de un duro, se decía antes, ¿no? Sí, pero lo interesante, perdona. Lo interesante en este caso es que quien llama a la policía es la hija del fulano este. Es decir, quien avisa a la policía es la hija de este hombre y la hija se va a la calle rápido, también asustada en las condiciones que este hombre se encuentra, llama a la policía. Cuando llega la policía lo ve en qué situación o qué es lo que está haciendo a esta mujer a través de la ventana y con la técnica del resbalón abre la puerta y le salva la vida a esta mujer. Porque él ya la tenía cogida del cuello en una posición de asfixiarla, de ahogarla. No quiero yo decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. ¿Os habéis dado cuenta de un detalle que la mujer no quiere denunciar? Sí, efectivamente. La técnica que dice el resbalón es entrar con una radiografía o con una tarjeta de crédito, porque solamente está echado el resbalón. Estos funcionarios actuando inmediatamente ven que ella ya está haciendo la técnica del mataleón, que es cogerla por detrás e intentar asfixiarla. Lógicamente ante un hecho de esos que es que hay que entrar en el domicilio sin ningún mandamiento y sin ninguna autorización, porque es estado de necesidad, está para solo una vida. Ahí lógicamente no van a tener ningún problema, no van a tener ningún problema excepto que la mujer que no quiere denunciar ahora les denuncia a la policía. Porque podría darse hasta esa paradoja, que luego tengan algún tipo de problema si ella no quiere denunciar. No quiero yo decir que vaya a ser así. Hombre, esperamos que no. Esperemos que no, esperamos que no, pero se podría dar. ¿Y qué va a argumentar? ¿Que era un acto amoroso? ¿Que la estaba estangulando? Efectivamente, porque ya aquí ya después de haber vivido muchas historias de estas no me extraña nada. Lo que sí que es cierto es que en este caso actuaron y hay que dar la enhorabuena a los policías, a los componentes de ese radiopatrulla que llegan allí. Y sin ningún miramiento, nada, si es un allanamiento de morada como si no lo es. No, es que no lo es, para evitar un delito la policía puede entrar sin ningún problema. Por estado de necesidad podemos romper una puerta, podemos entrar sin ningún problema. No es un allanamiento de morada. Nada, pero puede ocurrir que luego se vuelvan, porque yo de hecho me ha ocurrido, que lo conté aquí, un caso de romper una puerta y luego llamarnos asesino a la madre del delincuente que la tenía secuestrada con un cuchillo. ¿Y dónde están las feministas? ¿Dónde están en este caso las feministas? Porque esa señora, que ahora no quiere denunciar, está haciendo un flaco favor a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Que no quiere denunciar? ¿Por qué razón? A lo mejor es, a lo mejor, digo yo, a lo mejor es porque está atemorizada. Posiblemente, pero Pepe, te voy a decir una cosa. Quiera denunciar o no quiera denunciar, él va a ir detenido y se abre un procedimiento. Él va a ir detenido, aunque no tengamos la víctima. Pero luego, al día siguiente, en el juzgado, como no tenga la denuncia, posiblemente es sobreseguido. Está claro. Está claro. Pero la policía aquí detiene, detiene, quiera o no quiera la víctima. Pero luego, si no va a dar la cara en el juzgado, que es el problema esencial que hay hoy día con los malos tratos en la pareja. Si no va a dar la cara, el juez se ve obligado a sobreseguir el caso y no adaptar o adoptar ninguna medida de ningún tipo. No, claro, no puede ir más allá. El miedo como razón. Solamente se me ocurre el miedo como razón. Sí, bueno, tiene un miedo, podemos decir, las represalias que pueda tomar el barón. Puede ser, en algunos casos sí puede ser miedo, pero en otros casos... En otros casos es el amor. El amor. Pero en este caso, ¿qué hace a una mujer que ha estado a punto de morir, de morir estracurada por su marido, que es un pedazo bestia? No es un hombre, es un pedazo bestia. Salva la vida gracias a una operación de la policía hiperrápida, gracias también, como bien decía Pepe Bonet, al hijo del pedazo bestia, a la hija del pedazo bestia. Y ahora va y no quiere denunciar. ¿Qué necesita una mujer para denunciar a un hombre? Exactamente, ¿qué necesita? Puede ser miedo físico, miedo psicológico a lo mejor, dependencia de él a lo mejor. Dependencia económica o sentimental. Puede pasar de todo, es lamentable, ¿no? ¿Dónde están las sirenes monteros? Porque digo yo que ellas podrían encargarse de hablar con esta señora. ¿Se aprende algo? Efectivamente, ojalá, ojalá la enseñen alguna cosa. Pero vamos, esta gente suele aprender muy poco, porque como van de listas y lo saben todo, pues... Una banda latina, vivimos en un país muy seguro, como yo les demuestro cada tarde, sin la más mínima duda. Una banda latina la emprende a machetazos en Ciudad Lineal a un equipo que jugaba un equipo de fútbol. La víctima sufrió una fractura abierta de fémur por un machetazo. La salvaje agresión tuvo lugar al borde de la madrugada, en las canchas de fútbol públicas de Parque Arriaga. Allí un grupo de jóvenes se divertía jugando al fútbol, cuando, sin media palabra, apareció un grupo que, según los testigos, pertenecía a una banda latina y empezó a agredirles con botellas y machetes tras el enfrentamiento. Los agresores huyeron a la carrera y, alertados por los testigos, se presentaron varias patrullas de los Zetas del distrito, también de la UPR y de la Policía Municipal. De inmediato los integrantes de los Zetas prestaron atención al herido, al que le practicaron un torniquete en la pierna derecha, para salvarle la vida. Se trata de uno de los participantes en el partido que permaneció sentado en un banco durante la pelea. Aún así, uno de los agresores se acercó y le propinó un machetazo salvaje en la pierna que le provocó una fractura abierta de fémur. Esto ha sucedido en Madrid. Efectivamente, esto es el producto de que existan esas bandas latinas, esos que vinieron en teoría a trabajar, en teoría a trabajar, o los hijos de aquellos que efectivamente vinieron con esa condición, pero hoy se han dedicado al asalto, a la amenaza, al robo, a la extorsión. A la violación. Claro, como todo este caso. ¿Pero qué hacen aquí? Porque es una persona de esas, en el primer delito que cometan, a mi modo de ver, tienen que estar en su país otra vez. Totalmente de acuerdo. No queremos para nada que venga esa gente, no nos importa que venga el trabajador, no, pero sí que venga el delincuente, el delincuente a su país. Pepe, es curioso lo que es el lenguaje. Cuando reivindicamos el concepto de hispanidad, estamos siempre hablando de que esos pueblos no hablan latín, los que hablan español o portugués, los brasileños. Y en cambio, cuando estamos hablando de delincuentes, hablamos de bandas latinas y nos quedamos tan contentos. No hablan latín, son bandas de hispanos, son bandas de inmigración. Es también un producto de nuestra cultura, lamentablemente. Tenemos también que hacer ahí un examen de conciencia, lo que se ha generado también en nuestra colonización. No solamente todos los valores que hay de la religión, de la cultura, el idioma, sino también la violencia que se ha generado, que ahora la estamos padeciendo. Son bandas hispanas. Hispanas y además, Pepe, yo te aseguro que estos que tienen menos de 20 años son españoles. Son hijos ya de inmigrantes, pero han nacido aquí y ya son españoles. A parte de lo que hemos repetido ya, yo creo que en numerosas ocasiones, al delincuente cuando comete un delito no se le puede expulsar porque queda bajo la jurisdicción española y porque hay que pedir permiso a cada uno de los jueces donde tenga una causa para proceder a la expulsión administrativa. Pues que cambien las normas. Que las cambien, pero que estamos dando explicaciones de por qué están aquí. Que las cambien y a su casa. Más preguntado que por qué están aquí. Yo te digo que están aquí porque son españoles. Pero esto a lo mejor, más que ser delincuente, es la violencia de ese tipo de bandas. Sí, aquí está la juventud, ¿no? Perdonadme, perdonadme. También son delincuentes. Perdonadme que estamos hablando de unos tipos que ven a un pobre desgraciado que no está metido en la pelea y se acercan y casi le matan. O sea, que son gentuza, que son basura, que no es que sean violentos, que son asesinos, que es basura. Pero basura humana. Por Dios. Estos aquí hay varios grupos. Los Dominican Domplei, los Latin King, los Nietas y los Trinitarios, que son los cuatro grupos que operan en España prácticamente. Son muy peligrosos. Son peligrosos, sobre todo Dominican Domplei, que por el mero hecho ya de pertenecer a los Dominican Domplei, el Tribunal Supremo ya se pronunció y ya es delito la mera pertenencia a esa banda concretamente. Y luego, pues entre ellos rivalizan y posiblemente, aunque el herido no tenga nada que ver, pero estamos hablando de madrugada en unas canchas de fútbol que realmente es donde ellos marcan su territorio. En los recreos y en las canchas de baloncesto y de fútbol es donde ellos se hacen fuertes y dicen ¿Este territorio es de los Nietas, este es de los Latin King o este es de los... Bueno, a mí me ha pasado en Marbella, en zonas, podemos decir, públicas de distracción deportiva, de ir a jugar al tenis y al mismo tiempo a ver pistas de fútbol, estaban todos dominados por bandas de hispanos, ¿no? Pero con una violencia que jugaban terrorífica y los golpes que pegaban contra las barreras, que estaban las pistas de tenis al lado, casi no podían jugar al tenis con los golpes que pegaban con el balón, ¿eh? Y se me ocurrió decirle a uno, hombre, tener un poco de cuidado en la hora que dije aquello, ¿eh? O sea, me callé, seguí jugando y me olvidé. O sea, que hay una violencia latente increíble. O sea, que cobran también un pequeño, bueno, un impuesto a otras bandas o a otros chicos del barrio para ocupar esas canchas que consideran suyas. Pero yo también pienso... ¿Y la policía qué hace? La policía, la brigada provincial de información tiene el tema de bandas latinas bastante controlado. Tiene fichados casi todos los miembros. Y yo creo que en España, aunque tengamos un problema de esto, tampoco es un problema muy grave. Yo creo que lo contaba en este programa hace ya tiempo con un inspector de policía de Madrid, recuerdo que avanzó en un programa que yo dirigía. Las bandas latinas o de hispanos o como ustedes lo quieran llamar, las bandas de salvajes, asesinos, se va a convertir en un problema de seguridad para España terrible. El problema de todo esto es que muchos lo estamos diciendo, lo estamos alertando para intentar gestionar, frenar antes de que se nos vaya de las manos, pero lamentablemente no se hará. A mí esto me lo contaron hace 20 años en un programa y efectivamente así es, porque esto se les ha ido de las manos. Y había un inspector de policía, un tío que sabía lo que decía, que lo dijo en un programa. Además de una gran audiencia. Soy inspector de policía y he estado en Madrid 40 años. Y yo no le voy a desmentir concretamente a mi compañero que hace 20 años advertida de esto, pero... Es que lo que hasta lo tengo grabado. Era en Barcelona. No, no, era para mi Madrid. Pero yo... Era de Leganitos, vamos. Teniendo un problema como le tenemos, efectivamente, creo que en este sentido se están poniendo bastante remedio a la situación porque se tiene bien estudiado. El problema de bandas juveniles y la Brigada Provincial de Información, me consta, que tiene casi a todos sus miembros fichados y los tiene controlados. Otra cosa es que haya desmadres de este tipo de vez en cuando y puntuales, pero que tampoco es un problema... Endémico. ¿Eh? Endémico. Bueno, seguimos en esta España nuestra. El problema de la ocupación. Imagínense, una mujer enferma de Parkinson. Durante un año y medio hay un ocupa en su casa. Naturalmente no recupera la vivienda. Y el caradura, todo esto siempre bajo el paraguas de la protección del gobierno. Nunca lo olvidemos. Porque, claro, usted se va a cualquier sitio de Europa o del mundo a contar que en España te ocupa la vivienda y además le tienes que pagar el agua, la calefacción. Y yo creo que ya hay una norma que tienes que hacerle la compra en el Mercadona. Creo que es una idea de Yolanda Díaz, a los ocupas. Es una ironía, pero no crean, ¿eh? Dentro de nada, con esta pandanecios que tenemos en el gobierno, se descolgarán con alguna cosita así. Hombre, vamos a ver, espérate que Esquerra Republicana de Cataluña, en noticia de hoy, quiere obligar a los bancos a hacer cuentas corrientes a los sin papeles. Con un par. O sea, viva la ley en España, ¿verdad? Es algo verdaderamente increíble. Bien, pues el caradura se pone a alquilar habitaciones, de manera como alquiler turístico, a los turistas que van a la Feria de Sevilla. Brutal. Año y medio, señores. Ahora les doy más datos, pero vamos a hacer una rueda. Para atacar esto, aunque son insuficientes. Pero hay algo, yo creo, que se enfoca mal. Esto es un allanamiento morada clarísimo. Y esto hay que denunciarlo y la policía puede actuar inmediatamente. Porque es su morada. Y la morada hay que pensar que no es el domicilio habitual. La morada es toda la vivienda en la que tiene pertenencias personales. Incluso la segunda vivienda, o la vivienda de la playa. Pero la segunda o la tercera, cuando ejerza la intimidad y tenga pertenencias... Esa es tu morada. Él puede llamar a la policía e inmediatamente tiene que actuar. Pero la policía... Y la gente, en cambio, permite que les iban un contrato y que los engañen. Eso no se puede permitir. Pero en este caso engañan a la policía. Es que engañan a la policía con un supuesto contrato de alquiler. A ver qué preparación hay para no darse cuenta de que ese contrato no es legal. A ver si la policía va a ser tonta. Es muy curioso que el Colegio de Abogados hoy me ha entrado una guía para actuar en estos casos. El Colegio de Abogados está haciendo para sus miembros del Colegio de Abogados de Madrid. Hoy me ha entrado el anuncio. Una guía para cómo actuar los abogados con los clientes. Y le distingue el allanamiento de morada de lo que es una ocupación ilegal de un inmueble. 48 horas, eso no existe en ningún sitio. Tiene que actuar inmediatamente. Pero lleva un año y medio. Da igual que sean 48 horas que al día siguiente. Claro, hay que llamar a la policía y tiene que actuar. Siempre y cuando la policía tiene que actuar. Pero, ¿qué ocurre? Que el allanamiento, como no está del todo... Está en el Código Penal, está clarísimo. Pero como no lo... Y como haya violencia, puede ir a cuatro años. Que se convierte en usurpación. Que la usurpación ya no lleva la detención porque lleva una multa. Sí, es con violencia, sí. Permitidme, permítidme. Esta mujer... Voy a echar más leña al fuego. Prepárense. El caradura se llama Richard. El piojo se llama Richard. El piojo al que solamente en España se le permite parasitar. El delincuente que alquila las habitaciones de la vivienda ocupada a 40 euros al día. Y ahora voy a echar leña al fuego. La policía, que muy lista no tiene que ser porque se ha comido un contrato falso. Detuvo al hermano de la víctima. O sea, vamos a ver, me están entendiendo, ¿verdad? El gobierno permite que a una enferma de Parkinson le usurpen la casa durante año y medio y no hace nada para devolvérsela. La policía, que no sé si hizo la EGB o el plan de estudio moderno, se come un contrato que es falso. La misma policía, que tendría que estar a nuestro servicio, va y detiene al hermano de la propietaria. Me río por no llorar y desde entonces la propietaria está esperando, desde hace un año y medio, enferma de Parkinson, que alguien haga algo. Por favor, que la policía no detenga a los buenos, que se ilustren un poquito para diferenciar un contrato falso de uno que no lo es. No es pedir mucho. Y al gobierno no le digo nada, salvo que se vaya el carajo. Hoy me toca a mí el papel difícil, ¿no? Porque la policía, bueno, menos mal que hemos tenido otro caso anterior que era bueno. No sabemos qué policía es, ¿eh? Pero yo voy a decir una cosa, la detención del hermano no es por coacciones hacia el inquilino, es porque se resiste a la policía. No equivoquemos las cosas, ¿eh? Por atentado a la policía. Bueno, estaría desesperado. Hombre, vamos a ver, un poquito de empatía, por favor. Efectivamente, pero bueno, son dos hechos totalmente distintos, ¿eh? El motivo de la detención. Y luego otra cosa, lo que está diciendo Manuel es donde está el quí de la cuestión. Lo que hay que considerar, la policía tiene que considerar que eso es un allanamiento de morada en cuanto vea las pertenencias. Pero la equivocación viene porque los ocupas inmediatamente quitan las pertenencias del propietario. Y si el propietario tarda dos o tres semanas en venir, ¿qué ocurre? Que cuando llega la policía, ellos ponen una fotografía, ponen la ropa... Así de fácil es, y yo pago impuestos, venga ya, hombre. Tienen que hacer una buena información. Exacto, exacto. Tienen que hacer una... Pero la policía muchas veces se queda a corte y dice no, esto es una asustación. Hay que recurrir a un abogado... Carlos García Barret, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? La tenemos organizada con este caso, la verdad. O sea, es vergonzoso, es vergonzoso la actuación de la policía, es vergonzosa la actuación del gobierno, es vergonzosa la actuación de la ley, es vergonzoso todo. O sea, esto, o sea, que bajen, que cierran España que yo me bajo. El hecho de que haya un contrato y haya ahí, digamos, un pequeño engaño a la hora de la arrendamiento, pues se entiende que, bueno, puede ser que sea parte de la policía, evidentemente, el hecho de que el inquilino tenga que demostrar, ¿no?, el arrendador. Pero yo, por ejemplo, nosotros me refiero a los investigadores, ¿no? En este caso, yo como investigador he tratado para propietarios, he tratado el asunto con particulares para saber si una persona, pues, accede al domicilio, para saber si una persona lleva más tiempo, poder justificarlo, o incluso llegar a saber si una persona entra y sale de un domicilio para poder recuperar esa vivienda, ¿no?, con un control de acceso. Entonces, bueno, es un poco un juego que hoy en día, pues, está todo manipulado por la ley. Es, la verdad es que sí, es absolutamente bárbaro. Y esta mujer lleva un año y medio, es que no quiero que se pase por alto esta situación, esta angustia, un año y medio, se da el caso, además, que la propia policía detiene al hermano por resistirse a la autoridad, hombre, estaría fuera de sí. Pero ahora me puedo imaginar al Richard, al Caradura, al delincuente, al usurpador de una casa, tirado de la risa, viendo cómo en España se detiene a los propietarios y a ellos, no sé si la policía les, no sé, les dio una palmarita o se tomaría algo con ellos, no lo sé. Lamentablemente es así, lo que pasa es que tienen ese amparo, ¿no? Yo no le voy a echar la culpa, ni mucho menos, a la policía, porque entiendo que la policía, pues, como en todo, tienen que buscar una justificación en su trabajo. Ellos tienen que actuar con un protocolo, evidentemente, pero se le está dando manga ancha al delincuente. Ese es el problema que tenemos aquí. Entonces, no tergiversamos, pero evidentemente tenemos que, entre comillas, manipular esa información que tienen los delincuentes para saber cómo pueden delinquir y cómo tener ese amparo de la justicia o ese amparo de la ley. En este caso, pues, creo que es un poco una trampa, tanto para los cuerpos de seguridad del Estado, como un vacío legal o algo alegal de cara al delincuente. Muchísimas gracias, Carlos García Barret, como siempre, por tu análisis y por tu información. Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos. Gracias. Y nuevamente, un colaborador, pues, denuncia la situación que vivimos en España, de inseguridad y de que tienen que cambiar. O sea, esto tiene que cambiar porque si no esto se va a convertir en un polvorín. De todas formas, sea usurpación o sea allanamiento de morada, la policía, si va a un domicilio, va a afiliar a la gente y va a trasladar mediante un atestado al juez. Y el juez es el que tiene la potestad de tomarlo como si fuera un allanamiento o una usurpación. Bastante le importa al juez. Pero el problema es... Es un tema muy importante porque no está engañando a la policía. Va a engañar al juez. Efectivamente. Y eso se llama estafa procesal. Efectivamente. Se le puede caer el pelo a ese que... A que no se le cae. Se le va a caer. A que no se le cae. Vamos a esperar qué pasa. Bueno, a ver si el juez no hace el ridículo. De todas formas, a ver si es verdad. Lo que pasa es que el daño no lo evita porque esta pobre mujer ha tenido que aguantarlos un tiempo. Eso... No, no. No hables en pasado. Bueno, lo está aguantando. Esto es España y lo sigue aguantando. Detienen a su hermano. Ella está enferma de Parkinson. Mira, yo recuerdo hablando de las pertenencias. Para mí es la demora del problema. Esto de las pertenencias. Otro cara dura, otro cupa, otro malnacido de estas características. Amenazó a la dueña con tirar las cenizas de su marido. O sea, el pelaje de esta gentuza es esta. Pero es que ahí en ese caso, que es de hace una semana, ahí claramente él está admitiendo que es un allanamiento de morada. Porque tiene ahí todos los enseres de la pobre mujer. Pero qué chorrada es esta llambre, por favor. Ahí la policía ahí puede entrar perfectamente y sacarle de las orejas y detenido. Bueno, qué chorrada es esta que resulta que tienes que, primero, tienes que demostrar que la casa es tuya. El delincuente campa a sus anchas. Tienes que demostrar que tienes tus cosas. Pero, ¿qué es esto? En este caso estaba de alquiler en el piso de al lado. Y se cambió. Cuando le desahucian, se cambia de piso y falsifica, parece ser, o falsifica un contrato. Perdóname. Y vivo en un país en el que se tarda un año y medio en dirimir lo que hace un payaso. Basura de país. Basura. Terrible. Pergonzoso. Se tarda un año y medio porque se ha presentado la ley antiocupación y ha tenido que tomarla en consideración en el Senado porque la ha presentado el Partido Popular y por el hecho de ser el Partido Popular lo han tumbado. Solamente se toma en consideración en el Senado porque tiene mayoría. Lamentable, vergonzoso, una hora. O sea, se tarda un mes, un año y medio y todavía no lo han resuelto. Pero, miren, ¿saben lo que tendrían que hacer? Los inspectores de Hacienda, porque ahí sí que resuelven rápido, se pongan a trabajar para los ciudadanos y no para espolear al país, miserables. Colacel antíox, que con tanto disgusto vamos a envejecer y no, yo estoy aquí para impedirlo. Tengo una idea. Colacel antíox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Que ya lo saben, es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, vitamina C, que por cierto es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel antíox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel antíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Volvemos enseguida, acompáñennos a la recta final de la huella del crimen. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel antíox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel antíox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto, solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. Bueno, pues supongo que lo estarán intuyendo, pero aquí no hemos dejado de hablar de este caso absolutamente flagrante en el que Miguel Sánchez, policía, nos contaba también cómo actúan en zonas de España como por ejemplo Torrevieja. Y que hay policías que efectivamente incluso miran si se dan cuenta que hay una cerradura que está cambiada y que inmediatamente lo denuncian y toman una declaración a los vecinos. Bueno, pues harán muy bien su trabajo allí, pero vamos, aquí han hecho un trabajo que es una basura a la altura del ministro de Interior, de su jefe Marlaska. Un preso agujerea la pared de su celda en la cárcel de Lerida para atacar a otro. Bien, este caso lo único que pretendo es remarcar nuevamente la violencia desatada en las cárceles catalanas. Quiero recordar a esa mujer que ya había denunciado, la cocinera, ¿verdad? Ya había denunciado que había un preso, un tío que nunca tendría que haber visto la luz del sol, pero vamos, en su vida, ¿no? Que naturalmente era un asesino y ya explicó que no debía estar ese hombre ahí, pero bueno, al final el asesino hizo lo que hacen los asesinos. La asesinó. Yo siempre me he preguntado que ahora el gobierno no tiene ninguna responsabilidad sobre esa mujer. Sí, sí que la tiene. La tiene porque es un mal funcionamiento de un servicio público. Actualmente es un preso y un asesino le da los cuchillos. O sea, hay que ser imbécil. Y el funcionario además lo ha advertido, oiga, que no, y van y lo meten ahí a hacer un curso de cocina. Y se carga la pobre funcionaria que estaba impartiendo el curso de cocina, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad clarísima, matrimonial, clarísima, vamos. Ella era cocinera, ¿no? Ella era cocinera, no era funcionaria. Bueno, lo que quiero decir es que la situación de las cárceles en Cataluña, hay mucha independencia y mucha chorrada en la que se gasta el dinero y el tiempo en lugar de solucionar lo verdaderamente importante, qué lamentable situación vivimos, Dios mío. Pues en lugar de arreglar lo que hay que arreglar, pues nada, venga con el delincuente de Puigdemont, venga con los terroristas que ahora se alzan con el triunfo de las elecciones vascas. En fin, no hay dinero para arreglar lo que hay que arreglar. Pero si salen a hablar catalán. Lo curioso, Pepe, es que estaba en una celda de seguridad. O sea, la debilidad de esa celda de seguridad. O sea, arranca un radiador y hace un boquete. Pero ¿cómo puede ser eso? Contadlo, por favor, explícate el caso. Una celda de seguridad porque eran delincuentes peligrosos, estaban aislados y se quería cargar a los que estaban al lado, arranca un radiador y hace un boquete en el muro. Pero es que, no sé, es... Hace un boquete ya de 40 centímetros para entrar, pero sería un tabique pequeño. Claro, pero no, una celda de seguridad. Arranca un radiador porque ya saben ustedes que no pueden pasar frío. No, ni pueden pasar calor. Para delincuentes peligrosos. Porque son delincuentes peligrosos, pero tienen más posibilidades que usted y yo a la hora de gastar la electricidad que necesitamos para calentarnos en casa o para enfriarnos en casa. No, ellos no. Ellos tienen radiadores. Pobreza energética. La pobreza energética que sufren tantas personas en España, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se está sintiendo con la cabeza? Bueno, pues sepan ustedes que esa panda de asesinos y de miserables que, insisto, jamás tendrían que haber visto la luz del sol, se gastan nuestro dinero en calefacción. Ah, que derechos humanos. No, no hay derechos humanos para esta gentuza. Panduro y agua sucia. Un preso que hace un boquete en un muro. O sea, las películas que hemos visto para hacer un muro que se tiran años escarbando, la gran evasión y tal, en 24 horas hace un boquete y se va a la celda de al lado. Lo hace con el soporte del radiador, que es como una herramienta, pero no era un muro. Eso debía ser un tal y que es, claro. Más bien, creo, que de Pladu. Una celda de seguridad, pero eso qué es. Se trató de un marroquí de 45 años. En un momento dado, esta persona comenzó a forcejear con los agentes que acabaron teniendo que ser atentos. Perdón, 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 que me he ido a otra noticia. Es otro caso. Le ruego que me disculpen. Quería contarles que hay una tensión tremenda en el aeropuerto de Barajás, entre la suciedad, los inmigrantes amontonados durante un montón de tiempo. Bueno, pues resulta que dos policías han sido heridos al detener a un tipo, este tipo son marroquí de 45 años, que andaba indocumentado. La policía le echa el alto y heridos. Sí, un policía y una chica de práctica, me parece. Sí. Pero bueno. ¿Cómo puede estar indocumentado en una zona de control de aduana? Hombre, porque está fuera del aeropuerto. Está fuera. ¿Pero qué intentaba? ¿Pasar por el control? No, pero está en las zonas comunes, donde allí es de acceso libre y no pasan los filtros. Cuando tú tienes que pasar los filtros, ahí te tienes que documentar y además allí te cachean. O sea, que intentaba pasar el control. No, lo que pasa es que estaría por allí. Hay mucha gente que está por allí, por un lado, por el aeropuerto. Y la policía ve a alguien y le pide la documentación porque hay mucho que se dedica a mucho ultero, mucho descuidero también, sobre todo descuideros en los aeropuertos. Y entonces este se dedicaría posiblemente a que ellos le van a identificar y en lugar de decir, pues no tengo documentación, llévenme a comisaría para que me identifiquen, pues se arremete contra los policías porque no tienen, hay gente que no tiene ningún respeto ni al uniforme ni a nada. Pero ese tío que iba a delinquir a los aeropuertos. No, 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 no digo que vayan a delinquir. A delinquir, a delinquir ocho horas. Claro, efectivamente, a estar pendiente de quién está un poquito... O sea, un día que se ha desplazado de la ciudad. Oye, que vamos, que yo te estoy narrando unos hechos... No, 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 pero si es que es la realidad. Hay gente que va allí... Es la realidad. De descuidero. No, si lo que estamos poniendo el manifiesto es que va a trabajar, es su oficina. Un tío se desplaza del centro de la ciudad al aeropuerto. Efectivamente, él hace su horario allí y lo mismo se vuelve luego y tiene su buen tren o buen transporte. Pues igual que os he contado los del Tocomocho, que ellos vienen a Madrid de algún pueblo y se dedican a trabajar ocho horas a ver si cogen al tonto para timarle. Esta gente del aeropuerto hace lo mismo. En este caso hay algunos que viven allí. Incluso que viven allí. Durmen allí, se lavan allí. Se deben lavar poco, pero se lavan allí. La AENA no denuncia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las patrullas de limpieza que van allí, pues claro, están acojonadas. Perdónenme la expresión, pero están asustadas porque cuando entran en los baños se encuentran situaciones kafkianas. Se encuentra gente allí lavándose. Pero además, la imagen para el turista, ¿no? Gente allí haciendo sus necesidades fuera de los aseos. Entonces, ¿en qué país vivimos? Pero ¿quién puede permitir estas cosas? Una imagen penosa para el que llegue. Pero bueno, tampoco es tan exagerado. Yo estoy describiendo unos hechos. Bueno, el problema de este que estás comentando, Pepe, no es el problema de los descuideros, de los delincuentes. Ese problema es de que hay mucha gente estacinada allí porque van a pasar allí o porque en invierno está abierto y pasan allí las horas nocturnas. O incluso el problema que ha habido... Pero ha habido peleas. En Barcelona hemos visto imágenes de peleas entre ellos. Pero el problema de Barcelona que habéis visto hoy era por el tema de los taxistas, que hay gente que se dedica al transporte de viajeros de una manera, pues con sus coches particulares. Y ha habido una pelea entre taxistas y gente particular. Eso no tiene nada que ver. Eso ha sido en las inmediaciones. Con este otro problema... En el interior del aeropuerto hemos visto peleas. Sí, también. Pero ahí se pelean los que están envolviendo las maletas, con los que están envolviendo las maletas de una manera oficial, con los que están allí piratas. Pero yo no estoy diciendo... Pero la ley de la selva. No, hombre, no. La ley de la selva. Están envolviendo unos hechos que se han producido durante bastante tiempo y durante años, unas veces, de alguna forma, más visible como ahora y otras veces menos visible. Pero en el aeropuerto siempre ha habido de escuideros y en las estaciones de Renfe siempre tienes que estar pendiente de las maletas. Del buso de mano. Queda feo que a lo mejor por la megafonía que avisen a los viajeros, cuidado que hay rateros. Claro que queda feo, pero hay que avisar. Es lo mismo que yo digo antes con el tema que te estaba comentando. Pasaba en las estaciones antiguamente de trenes, en los autobuses. Pero de toda la vida. Eso no es nuevo. Para mí es que hay cosas de estas que no es que me vayan a parecer normal. Pero que yo las he vivido. No, pero lo que se critica es la permisividad que hay. La dejadez. La dejadez, muy bien. Siempre lo ha habido. Cuentas con el problema que la policía, existe la libre deambulación de las personas. La policía no puede echar a las personas de un aeropuerto. El otro día alguien de aquí defendía que puede perfectamente echarlo. No, si es un lugar público la policía, lo que fuerza un poquito para que se vayan. Pero si alguien dice, yo que estoy cometiendo aquí un delito. No, pues yo estoy aquí porque me da la gana. Y no puedes hacerle absolutamente nada. Fíjense ustedes que hasta en Barcelona, ya que citamos Barcelona, hubo un momento, hubo una ocasión en la que fueron cientos de personas. Algunos que denominamos el procés. El procés. Pero eso no es terrorismo, ¿eh? No es terrorismo eso. Bueno, bueno. Invadieron las pistas. Invadieron las pistas. Ocuparon el aeropuerto. Y algunos todavía pretenden que los hagamos héroes. Eso no es terrorismo, dicen. Pero, Pepe, eso está anistrado, además. Hemos hablado tú y yo que conocías bastante en profundidad el tema de las cundas. Sí. De las cundas aquí en Madrid. Sí. Tú sabes que no se puede actuar. ¿Qué es una cunda? Una cunda era un coche de estar talado que estaba en regla donde llevaban a los delincuentes a las barranquillas a por la dosis. Eso era una cunda. ¿Y qué hacíamos? Trasladarlo. Tú me has dicho que estando en Cibeles nos los trasladaron a Alcanzuela. Y a Alcanzuela los echamos de embajadores a otro sitio. Sí. A centro. ¿Y por dónde van ahora? ¿Por dónde van? Pues ahora mismo no sé porque yo estoy un poco desvinculado, pero seguramente lo que hace la policía es decir, oye, que a mí me sube la delincuente. Le doy la patada. Yo voy a echarle los delincuentes al otro para que le suba la estadística al otro. Y yo, esto es así. Es así. Puede ser triste, pero es que esto es así. ¿Qué triste vais? Hay una serie de cosas como la mendicidad. ¿Cuántas veces hemos visto que están cerca de un hotel allí con cartones? ¿Y qué pasa? La policía no puede llegar allí y desmantelar aquello. Se nega, se nega. Lo primero que dice es que en cuanto tengas un poquito donde ejerza la intimidad dos cajas de cartones, eso es un domicilio. Eso es una morada. Y no les puedes pegar una patada. O sea, que habría allanamiento ahí. Un allanamiento. No le puedes pegar una patada. O sea, me quiero ir definitivamente. Hay que ver los problemas que cuenta la policía. No es tan fácil como se cuenta algunas veces. O sea, esto es de risa. Nos tendríamos que convertir en mendigos todos. Se da de risa, pero es así. Hay que convertir al país mendigo. Está resuelto el problema. Porque ustedes quieren pagar este país. ¿Sabes cuándo...? Ustedes quieren pagar impuestos para esto. Cuando alguien va y aparca con una o acampa con una tienda en frente a la Moncloa. Ahí sí pueden tomar medidas. Claro. Rápidamente. Claro, claro. Pero si en tu calle alguien pone allí cuatro cartones y se mete con un colchón a dormir... Morada. Morada. Bueno, pues... Bueno, también es un poco exagerado. En fin, como metáfora. Si la policía va y se moja un poco, no se va. ¿Quién es el narco atrincherado que engañonó a la Guardia Civil durante su detención? Mire, este sábado un tal Brian Colleen recibió en su lujoso chalet de la localidad alicantina de Altea, que pueden imaginarse, el caso Plon, una de las joyas de la Costa del Sol, a los agentes de la Policía Nacional y a los miembros de vigilancia aduanera de la agencia tributaria con una escopeta. Los investigadores iban a proceder a su detención después de realizarle directamente con la intervención de una tonelada de cocaína escondida en un velero que partió de Surinam y que tenía como destino el puerto de Valencia. El nombre del sospechoso, no deja de ser uno más, pero este británico tiene la llamativa manía de describir en Internet sus operaciones y cuántos alijos logra introducir en España. Un tipo singular, ¿eh? Yo me lo he imaginado. O sea, chaletazo, el individuo por ahí haciéndose las uñas. ¿Y qué ha pasado? Y llega la policía, llegan los de la agencia tributaria. Y se sorprende. Pero bueno... ¿Qué hacen aquí estos? ¿Por qué? Y además lo publicaba el tío. Pues por la misma razón que nos encontramos en el estrecho unos casoplones alucinantes, unas barcas alucinantes, unos motores impresionantes y la Guardia Civil en Zodiac. Y ustedes dirán, bueno, es que son Guardia Civiles. Vayan ustedes a ver las casas cuartel de la Guardia Civil y verán ustedes lo que es vivir en el tercer mundo. Porque son así. Pero nadie se preocupa de eso. Y estos individuos, estos individuos de Pajarita, de Mercedes, sin que nadie me lo tome a mal. Y con esos casoplones, pues hombre, es fácil determinar por quien corresponda. Fácil determinar que ese dinero no ha venido, no ha caído de aire. El problema es que este hombre en el 2018 le han condenado a 15 años de prisión y luego parece ser que se lo rebajaron a 10. Pero estamos hablando del 2018. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué hace en la calle? Eso me pregunto yo. ¿Qué hace en la calle? Pero si voy a matar a una persona, ¿qué cuesta? ¿Qué tiempo cuesta? Porque a lo mejor matar a una persona cuesta ir en listas electorales como ha pasado en el País Vasco. Y no han matado a una persona solamente, sino han matado a muchas. ¿Y dónde están hoy? En las instituciones. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar que eso que la policía, pues mire, diga, bueno, yo esto no quiero saber nada porque los que tendrían que ocuparse de ello no se ocupan. ¿Qué quiere usted? ¿Que me partan a mí la cara? Pero eso no lo vamos a hacer nunca. No, efectivamente. No lo vamos a hacer nunca. Yo soy... Ni en el caso de Barbarte, donde si tiene que volver a salir la Guardia Civil con una lancha de juguete, van a volver a salir. Porque somos disciplinados y a nosotros nuestra misión es cada vez que alguien delinque ponerlo a disposición judicial, con independencia de que al día siguiente ves que sale por la puerta. Pero eso es lo que tiene que tener claro un policía cuando entra en este cuerpo. Que no te tiene que desmoralizar porque veas todos estos casos que estamos viendo. Yo por eso lo veo desde otro punto de vista que María José muchas veces. Lo veo más fríamente. Pues, investiguese quién le ha puesto a ese señor en la calle. Y las razones que han llevado a que ese señor siga estando en la calle. Y a los que tú decías de Barbarte, decimos Barbarte porque ha sido el lugar donde ha ocurrido esa tragedia. Les diríamos lo siguiente, pues mire usted, yo prefiero estar en la cárcel que estar en el cementerio. Por supuesto, porque la policía no puede disparar. Les recuerdo que esas pobres guardias civiles de Barbarte frente a la narcolancha podrían haber disparado en cualquier país del mundo. No digo en cualquiera, pero en la gran mayoría la policía dispara. Es sencillo, tiro al aire, no, ráfaga y te dejo frito. No hay más. En España no. La tenebrosa historia del fantasma de la Rábida. Vuelva alberga numerosos tesoros ocultos en toda la provincia. Entre ellos se encuentra el convento de la Rábida, un lugar emblemático que ha presenciado importantes acontecimientos a lo largo de los siglos. Pero en esta ocasión nos adentramos en el testimonio de una persona que vivió un encuentro paranormal en este antiguo convento. Durante una visita turística, esta persona asegura haber presenciado la aparición de un monje fantasma. Voy a pedir a nuestros colaboradores, antes de irnos, una opinión sobre este asunto. Era un testigo muy sensible porque parece que era experto en fantasmas. Yo creo que iba predispuesto a encontrarse con algún fantasma, pero la manera que describe el fantasma, yo creo que eran los cuadros de Vázquez Díaz que había visto. Porque dice que eran unos monjes con el hábito blanco, que son los cuadros que está lleno el monasterio de la Rábida. Hombre, es que fue atraído por la historia del convento. No, está claro que iba predispuesto y además iba a encontrar con los fantasmas, seguro. Yo en estas cosas soy muy escéptico. Por allí pasó Colón, por allí pasó Hernán Cortés, pasó Pizarro. Hombre, si se hubiese encontrado con alguno de estos, pues a lo mejor hubiera salido corriendo. Pero qué curioso, se encontró con un fantasma con un hábito blanco, como los cuadros que están allí de Vázquez Díaz. Y además fue a la biblioteca, no se sabe si iba andando o iba levitando. Yo también digo lo que Manuel, no me creo absolutamente nada, porque además es una zona donde también la historia de la niña de la curva. ¿La historia de la niña de la curva es en la Rábida? Sí, sí, por allí, cerca. Si no es en la Rábida es por allí también. En la zona, en la zona. En la zona, sí. Es una chica que se aparece a los conductores. Bueno, pues a ver si pasas por allí o nos hacemos una excursión, a ver si se nos aparece. Pero yo te aseguro que es muy probable que nos vengamos con las ganas de que aparezca en el asiento. La verdad es que a ver si este señor lo que estaba haciendo publicidad, a ver si mandaban allí a los cazafantasmas, que sería la solución. Pero desde luego yo estoy con lo que dice Manuel, que este hombre en todo caso vio las pinturas maravillosas, por otra parte. Y quedó sugestionado. Y quedó sugestionado con las imágenes de los monjes vestidos de blanco. Y entonces él ya pensó, no sabemos por qué, ni qué motivo le llevó a ello. Y pensó que había visto un fantasma, uno o varios. Bueno, ahí tendríamos que estudiar la figura jurídica. Está enterrado Lonzo Pizón allí, ¿no? Pizón. No me lo puedo creer. Que ahí tendríamos que estudiar la figura jurídica si el fantasma es un ocupa, si es un allanamiento o es una usurpación. A ver, para estos escépticos, no solamente no se creen nada, sino que se ríen. Pero mientras Juan Martínez, que es el caso de este hombre entregado, que le encanta la historia y por eso visitó el convento. Pues mientras que Juan Martínez recorría los distintos espacios del convento, se sintió fascinado por la belleza arquitectónica y la tranquilidad. Al llegar a la antigua sala de oración, una sensación de presencia sobrenatural impregnó el ambiente. Fue entonces cuando de entre las sombras emergió una figura etérea vestida con el hábito de un monje. El misterioso personas parecía flotar, está mal escrito, la persona misteriosa, parecía flotar silenciosamente. Sus ojos desprendían una mirada profunda y triste, contaba Juan, que se quedó petrificado ante la presencia del monje fantasma y el incapaz de articular palabra. El monje se desplazó lentamente hacia el altar, donde se arrodilló en silencio. Juan, superando su parálisis momentánea, decidió acercarse con cautela. Su corazón latía con fuerza, mientras se preguntaba qué podría significar aquel inesperado encuentro con lo sobrenatural. Bueno, esa es una historia. Bueno, José, no se diga que el incante puede meter el gol, que estaba con los brazos abiertos. Bueno, os voy a mandar a hacer poñetas. No vamos. Lo que hemos visto es una recreación. Estamos fuera de tiempo. Son imágenes reales. Adiós, Miguel Sánchez. Adiós, muchas gracias. Adiós, Pepe Bonet. Muchas gracias. Gracias por ver nuestros libros desde Aguas del Olvido y Truanes y Santec. No, Traumas y Santec. Traumas. Truanes son ellos. Buenas noches, amigos. Hasta mañana. Gracias. Un poquito de humor no viene más. Claro que no. Estamos fuera de tiempo. Gracias. Gracias.